Música 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 Bueno bueno a la poquita nos va rodeando tenemos miedo por nuestros equipos vamos a seguir tocando Música Música Ahí está Si no cortamos viene que llevan todos los equipos y además no son detenidos son los que te cagan ahora en un rato es una amenaza directa loco ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 y son los sueldos que pagamos esto es el sueldos que pagamos esta van agarrando un grata de personas acá loco hay un guardia del distrito cabellando hay patas cuadrillas acá todos los músicos los músicos no van a estar siempre las pasas de los usados ¡Uuuuh! 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 Baby, la putada que debayó elaction, la putada que el mayor elaction, la putada que ¡Gracias!